Música Bueno, ahora nos vamos a ir a la cocina de mi amada y vamos a hablar de las personas que ganaron esos gallitos es una sorpresa para muchos que no saben que se ganaron fueron muchas, muchas personas que quisieron llevarse hubiera querido regalar de un gallito a cada una de esas personas pero veamos, vamos a verlo, vamos a ver lo que van a recibir ustedes en casa Música Bien, aquí estoy con la gallada de Nathalie ¿Qué les puedo contar? Que ella hoy no va a estar con nosotros porque está en exámenes finales con sus alumnos pero nosotros vamos a continuar con el proceso de hacerles llegar aquí están, aquí están los 30 gallitos mejor dicho hay 32 gallos porque está el gallo papá, que todavía no le hemos puesto nombre tenemos varias sugerencias la semana entrante le vamos a poner atención a eso Mientras tanto vamos a hablar de estos 31 gallitos que están acá abajo la mayoría son igualito al padre pero siempre salen algunos que no son tan iguales como por ejemplo estos verdes estos verdes no se parecen al padre bueno, se parecen pero son verdes y hay uno que este es medio diferentón también tiene las alas amarillas y hay uno que es negro un gallito negro es decir, en la viña del señor están todos los colores ahora tengo 31, ¿por qué tengo 31? porque 30 se van a ir con Expresito a los lugares de donde los escribieron y donde van los servicios de Expresito que quiere decir toda América pero hay una persona que me escribió de España de Pamplona para ser exacto entonces le voy a dar uno de estos gallitos a Pamplona por habernos escrito desde España porque a través de internet, ustedes saben, nos pueden ver en cualquier parte del planeta hemos sorteado estos gallitos había como 500 personas que querían más no pudimos tener tantos gallitos por presupuesto pero en el futuro vamos a ver qué podemos hacer además de eso, estos gallitos que ustedes ven acá cada uno va a ir en su cajita con una tarjeta firmada por Natalí, por mí y vamos a ver si conseguimos que don Alfredo Padilla de Expresito Carga le anote también o su esposa Marcela les ponga algún cariñito a propósito, esa rosa que está allí no es comprada esa se la arranqué en un jardín de una casa en el vecindario los gallos son hechos a mano en Portugal algunas veces los he llamado gallos de la buena suerte gallos de la buena suerte portugués o gallos de la fortuna bueno, no me he equivocado Natalí como ella piensa los gallos de la buena suerte son los azules y los gallos de la fortuna son los verdes así queda todo el mundo contento este segmento Cocinando con mi Amada nos ha dado momentos muy simpáticos compañera de mi Amada Natalí para ella es una persona bien ocupada como directora de lenguas de una importante institución educativa acá en Nueva York pero siempre se da tiempo entonces hay que aprovechar el tiempo que ella tiene hoy no puede porque está en examen final estos son los gallitos para que ustedes vean que existen la lista está en pantalla la he estado pasando a lo largo de este segmento y que les puedo decir ya la suerte está echada el gallazo este, el padre se queda los gallitos se van a sus casas por favor trátenlos con cariño póngalos en un lugar seguro donde no vayan a sufrir un golpe por ejemplo y la semana entrante continuamos cocinando con mi Amada ¿qué les parece? ¿les parece bien? ok, perfecto entonces esta es la gallada de Natalí también quisiera tomar este momento porque no todo es alegría en la vida un querido amigo Hernán Díaz compañero de muchos años de trabajar en televisión falleció la semana pasada el sábado en la noche quisiera extenderle a su familia a sus amigos a sus parientes en la distancia y a los que están acá mi mal sentido pésame el mío y el de Natalí y el de todo el equipo y el de todo el equipo de 593 Ecuador llega algunos llegan temprano a otros les llega un poco más tarde pero siempre llegan el consuelo que fue un buen compañero un buen amigo un excelente profesional de la televisión bueno además de eso quiero decirles que ustedes están en el Ecuador o en cualquier parte los que están en Nueva York y en New Jersey en la zona triestatal reciben el Ecuador News todas las semanas usted también puede recibir las noticias de lo que sucede acá en cualquier parte donde ustedes estén haciéndose suscriptores o suscribiéndose al servicio gratuito para recibir Ecuador News en su computadora es un servicio completamente gratis ahí está en pantalla cómo hacerlo para recibir